Tan solo en Tuxtla Gutiérrez, por cada mil habitantes, se registran 253 vehículos y se aseguran en todo Chiapas 355.423 autos, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Encontramos también en Chiapas aproximadamente 700.000 vehículos que están moviéndose en nuestra entidad. Algunos estiman que pudiera llegar a un poco más. Y en Tuxtla Gutiérrez, pues estamos hablando de que aquí está la mayor parte de los vehículos. Del total de vehículos que se encuentran en el estado, en promedio 1.600 registran algún accidente vial al año. En Tuxtla, uno de cada tres autos registran algún percance automovilístico. En el 2015 se registraron 77.000 reclamaciones del total de vehículos que circulan en Chiapas, es decir, los que sufrieron algún percance. Por ello, consideran necesaria la compra de un seguro de auto. Lo que quiere decir que los seguros de auto sí se utilizan, ¿no? Si estamos hablando de que hay 355.000 vehículos asegurados, por lo menos el 20% tuvo un percance. Es decir, que es un seguro que tiene bastante factibilidad, que es necesario que lo adquiramos. Señaló que al adquirir un seguro de auto se decide una transferencia de riesgos. Explicado de otra forma, la aseguradora toma la responsabilidad y el usuario evitará reparar los daños y en algunos casos de algún delito. En Chiapas se cuenta un promedio de 34 aseguradoras para buscar la que mejor cubra sus necesidades. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.